Ahora hablamos de un nuevo partido político y está encabezado por el referente de la CGT opositora, Hugo Moyano. Hoy será el lanzamiento en el estadio Luna Park, el partido por la cultura, la educación y el trabajo, con el que pretende encabezar un frente opositor peronista que enfrente al oficialismo en las elecciones legislativas de este año. Según anticipó el apoderado del nuevo partido político, el exdiputado Octavio Arguello, el acto comenzará a las 17 y tendrá al líder camionero como orador central. Arguello anticipó además que se buscará coordinar un frente opositor junto con el gobernador cordobés José Manuel de la Sota, el exministro Roberto Lavagna y el diputado Francisco de Narváez. También en referencia al armado del frente opositor, Arguello señaló que el jefe del PRO, Mauricio Macri, es un poco el límite, aunque de inmediato aclaró que el flamante partido no será ni sectario ni excluyente.